... Necesito que me saquen al aire, inmediatamente, compañero. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la elección, unidos a la reacción, creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición, estas son mis últimas palabras, tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que por lo menos será una elección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. No. 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 ¡No tengas miedo! ¡Párate, coche de tu madre! ¿Para dónde va el culiao? Por favor, no me pongas la ventana. Mátame de frente, porque quiero verte, para darte el perdón. Todas las potencias del calentamiento se lesen, como las, los malas de la ropa que se lesen los días, Los malas de la ropa que se lesen los días. ¿Entonces la ventana por la coca? ¡Nos vemos! ¿Para dónde va el culiao? Quiero ver. Papá, quédate, cuáles se leen. ¿Suscríbete al canal! La gana, cita, cuáles se lesen los pases en los dos. Quáles se leen las cosas y que no se lesen los pases. Gracias por ver el video.